Yo pensé que tenía el paso libre y viene esta ¡Juella! ¡Esta! Se le cayó a mí, ¿no? Vaya Por favor, actualícenme de qué está pasando aquí Zapito ¿Cómo está eso? Ay, Lipe No está haciendo eso, papá Tráigalo, por favor Para que lo desbloquee Y ver dónde estaba la última aplicación que está usando Vamos a ver No, que no podés leer y escribir vos, desgraciado Quiero ver, ¿dónde está? Aquí Espérame, espérame, espérame No, 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 no ¡Hueve! Ahora sí lo vas a dedicar hoy si me vaya a salir Tatiana aquí la vamos a poner ya la de 200 para arriba vaya ya está aquí, ok vaya vaya aquí está el diablo aquí está el diablo mira pero yo creo que no te vas a chichar de otro lado no, no te vas a chichar de vos que te has dicho que tengo una casa vaya no, pero hay otras más espéreme espéreme yo la he visto como están empiernados a veces cuando salimos empiernada vos con el sapo yo la he visto y he visto a una cuarta de aquí también la Andrea y a mí no me digas que no que yo te he visto con el sapo vieja no digas que no yo eso que la pero la si ya estamos grabando nada y llega hasta publicito vaya con la gente vaya y yo también he visto a la Andrea que solo es confianza que se abrazan que la agarra por atrás que andan aquí que andan allá así que no se haga no se haga no se haga también con la camina enorme la que hice también la que hice oye como te dijo ahí es paja es tuya como que dice nombre está eso no si la jenny se la al hombre con aquí por algo no es por gusto vaya sapo vaya mira va ya no le alcanza si la camina escapada hoy me siento deseado espera 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 aquí se busca empecemos desde el principio sapo y el principio en las arcas porque estas tres como dijo las arcas ofrecidas cuatro o tres son nuevas y ella estaba primero que ella por eso es que las arcas se siente con derecho vaya 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 hay un premio pero cuando le estás besando le dan premio hasta ahí ya cuando yo caer en la casa ella se iba en el carro de aquí para allá y cuando yo me subía yo ya ay Dios apito besitos cierto, cierto eso es lo que yo veía eso es lo que yo estoy sudando calma ahora que no voy a venir sinvergüenza venir a decirle aquí ay es que mi novia me suela con aquella me suela con él porque él mismo tiene la culpa me va uno ya lo puede tener por afuera le van a pegar a mí le van a pegar todo modo de nada me salgo que barbaridad ¿viste con un hombre? si, si vamos también vamos vamos hay que resolver este problema comencemos yo no voy a la misión decirle a mi prima como anda ella callarte vos lengua larga lengua larga allá te llega la lengua mira como la Jenny vaya yo de verdad es la lengua chingada yo lo peo siempre lo amamente super hecho vaya empecemos desde el principio la sarca creo que está sudando ¿qué crees? viejo nos vayan a matar servilletas servilletas para sapito por favor ya se las acabó vaya sapito vaya se las acabó es que está sudando va a morir este hombre gracias loco claro como que no pero sapito la saca creo que no vaya ay sapito ya estoy frito ya ¿por dónde comenzamos? voy a estar frito de aquí por la sarca por la sarca pero es que este es nuevo este es nuevo usted no sabe estoy diciendo que la historia viene de antes que ustedes entraran vaya yo creo que aquí hay un culpable se llama padrino el padrino se dio la misión de unir a esto estos dos es que viendan a viejo dice que viendan a viejo dice que viendan a viejo porque no puedo decir no 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 es que mire ustedes ya se llevaban así como que así como como la que me gustaba y todo pero el padrino notó algo en ustedes dos que había algo ahí entonces primero empezó con el sapo todavía no hablaba con la con la sarca todavía ese tiempo solo era con el sapo entonces el padrino empezó como aquí en estos dos puede haber algo y yo lo puedo ver a través de los videos y en los en vivos entonces el padrino empezó y apadrinó a la sarca entonces niña después le reclama escucha la historia primero entonces el padrino dijo el padrino dijo si yo los apadrino a los dos voy a lograr dos propósitos los ayudo a los dos y los uno a los dos entonces aprovechando de que el sapo tenía su carro ya el padrino le propuso un trato al sapo y le dijo sapo yo quiero que me sirvas de uber de uber de uber 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 por eso uber ya al decir uber ya sabe que yo quiero que me sirvas de uber me sirvas no que seas uber me sirvas de uber y le dijo el sapo exclusivamente para mi espéreme todavía no hemos dicho a donde entonces le dijo sapo yo quiero que vos me sirvas de uber ajá le dijo el sapo como esta eso lo que yo quiero es empezar a padrinar a la sarca y pues yo aprovechando que hablamos con vos y que yo veo bueno no lo dijo pero pensaba que veo una conexión ahí si sapo lleva la sarca a la casa todos los domingos en la noche y la va a recoger los lunes en la noche allí pues si va se va a dar algo entonces el padrino estaba moviendo ya sus piezas de ajedrez entonces le digo al sapo al sapo mira yo necesito que me esté llevando a la sarca para allá a su casa y de regreso también que la vayas a traer y yo te voy a pagar a vos al menos lo de la gasolina entonces el sapito como que le iba a decir que no al padrino obviamente va entonces él con gusto empezó a llevarse la sarca todos los domingos allí no existían ustedes bichas nuevas ofrecidas no existían ustedes no existían a mí no sabe no porque a la prima vaya entonces vaya 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 ya para que nos va a andar peleando no porque conmigo una prima y no está peleando sapo ni yo ay no no ah pero tu corosito y corosito allá así va no pero porque es corosito pero de ahí no eres novio o algo así no se mira así el palagoso aunque estás peleando al día a julio a julio sí porque julio es mío es mi hombre y así vaya y cómo te ha sacado a Jenny y cómo te sintió la voz si viniera el año tan nuevo y te la vas haciendo vaya entonces ese es el derecho que siente la sarca ella estaba primero vaya es que está pues sí vaya entonces pero cuando andaba ya nada ya no como la vio venir de cerca dice ya no dice el desgraciado vaya entonces el padrino le propuso el negocio del año al sapito claro como leche materna papá ajá así fue como empezó a engordar el sapito vaya entonces pues bien el sapito como que iba a desperdiciar esa oferta de parte del padrino y le iba a decir que no primero que pues sí es el padrino segundo que no iba a ser de gratis y tercero que iba a andar con las arcasolas en su carro en la noche así rastreo